¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! Con mantas en el pavimento, representando a un niño atropellado, o a un joven atropellado, sigue la manifestación en la carretera San Luis, a la altura de la calle Sexta, frente a la colonia El Roble, con vecinos de la colonia El Roble. Quienes exigen se ponga un puente o se coloque una señalización de alto. Informó para La Crónica, Víctor Medina.